Sin alternativas donde vivir, este miércoles comenzaba una Ceutí a sacar todos sus enseres personales del lugar que había sido hasta hoy su vivienda desde hace 23 años. Con representantes de defensa y en presencia policial, a las 11 de la mañana la máquina excavadora iniciaba el derrumbe del domicilio ubicado en Poblado de Sanidad. Esta zona es un espacio que pertenece al Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de Defensa, quien le notificó la demolición a finales de año por el mal estado en el que se encontraban las infraestructuras. Yo pido reforma y me dicen que es mucho dinero, pero es que van a tirar esta casa para dejarla como estar ya no ese, para que aparquen cosas aquí. Maite llevó ante el juzgado número dos su caso con el objetivo de paralizar el desahucio hasta tener una solución habitacional, debido a que sus circunstancias económicas le impiden acceder a otra vivienda. A un hostal, que es lo que me dan los asuntos sociales, me dan un hostal, o si no tiene el hostal estar en casa de mis hijos. Mientras los técnicos procedían al derrumbe de este domicilio, la casa contigua ha sufrido daños estructurales. De momento está recogiendo la habitación del niño y me encontraba la habitación moviéndose como un terremoto. Digo, se me cae y al momento lo que es el techo, la habitación del niño entero, con una raja, la habitación de la niña y el salón, y lo que es el techo, la cocina, todo. Que nos han dicho que no entremos. Sus residentes han tenido que desalojarla hasta que se proceda a su restauración. Se les ha notificado por parte de la empresa implicada que se les está buscando un realojo temporal hasta que la reforma concluya que se espera sea de una semana aproximadamente. La ha tocado a la vecina, mañana me puede tocar a mí y le puede tocar a otro. Estamos de ocupa. Ante estas circunstancias, el derrumbe del domicilio de Maite se ha tenido que paralizar para evitar mayores perjuicios.